¿Te imaginas una película donde te sientes extraño, ansioso, desde el minuto cero, acabando horrorizado en el final de esa película? Sin duda, es a Smith Summer. El trama te va a presionar tanto que hasta el silencio te va a ser agónico. Veamos por qué. La mayoría de críticas que he visto en YouTube se centran en los aspectos generales y lo que el director quiere resaltar en la película. La pérdida de una madre, una relación tóxica, una familia destruida... Pero nosotros nos vamos a centrar en la cultura. Cuando llegan a la aldea, los jóvenes consumen alucinógenos antes de entrar. ¿Por qué? No porque se lo vayan a pasar de puta madre, sino porque supone la entrada a ese mundo que están llegando. Vemos una separación entre lo mundano y lo que va a ser el nuevo mundo que entra. Sin ser conscientes, se están preparando para entrar en la nueva comunidad. Los aldeanos tratan de debilitar sus cuerpos, los de los recién llegados, para que sus almas salgan y se relacionen con el resto. Con los suyos, con sus almas. Se consagran durante todo este proceso para evitar que cualquier contaminación que pueda llegar a la aldea sea esparcida por el entorno. Y de esta forma que contaminan a los indígenas. Así vemos que entran por un gran óvalo, con una gran cantidad de rayos como si fuera un sol. Quizás por eso el brillo de la película. Esta entrada junto a los hongos supone el fin de la consagración y la purificación antes de entrar al pueblo para comunicarse con el resto de la comunidad. Pareciera como si estuviesen atravesando un espejo hacia el otro mundo. ¿Referencia a Alicia del País de las Maravillas? Con cara de sorpresa, ¿qué es lo que el director quiere causar en nosotros? Son acompañados hasta una música celestial. Imaginad que sois vosotros, que llegáis a ese portal y que os recibe esas gentes tan extravagantes en otro contexto y con unas costumbres distintas. Nos podría causar una sensación de sorpresa, admiración, extrañeza, curiosidad. Queremos descubrir quiénes son. De repente aparece una fila de locales, llevado de la mano, mostrando su unidad y reflejando la fortaleza de grupo. Señalan un templo alejado del pueblo, un sitio prohibido que solo tienen acceso a algunos individuos, o quizás la comunidad. Mirando otro edificio, su hogar. Habitan en comunidad y observamos como el edificio central tiene pinturas en todas sus paredes que evocan a una cosmología, la suya. En la bóveda celestial están los seres míticos y los espíritus, algo que suele ser común en algunas civilizaciones. Por ejemplo, la cristiana. El ritual en el mes de mayo. Un local le explica al antropólogo que su concepción de la vida se entiende como las estaciones. La vida sucede desde la juventud, que sería la primavera, hasta que uno es anciano y llega el invierno. De esta forma podemos entender cómo la comida, los comensales forman un símbolo y las mujeres jóvenes recogen flores hacia atrás. Pone de manifiesto que existe un orden establecido sobre cómo las dos personas ancianas, que serán sacrificadas por su vejez, proceden de la distancia desde el templo, desde lo sacro. Por ello creo que Milsoma parte y surge desde la muerte como la parte central, como la piedra roseta de la cultura de Haga. Esa alegría, es paz. La inexistencia de un sufrimiento y de ese dolor a través de la muerte. Se trata de un renacer constante, como las estaciones, una vejez que llega desde la muerte, el invierno, y acabará dando paso a la vida, la primavera. Si nos fijamos en las formas durante la comida, vemos que nadie bebe ni come porque se tiene que empezar por lo sacro y acabar por lo profano, siendo los primeros los futuros sacrificados y los últimos los invitados, los foráneos. Si seguimos viendo hacia adelante, realizan un viaje, el viaje que harán a través de la muerte. Y durante esa escena vemos que quieren acompañarlos para decirles en el fondo que no están solos, sino que serán acompañados no solo en el sacrificio, sino también en su viaje hacia el otro mundo. El ritual para retornar a la vida. Esto tiene un significado muy importante dentro de esta cosmovisión. Supone morir para nacer. Se rejuvenece. Así lo esclarece Caelois en su libro El Hombre y los Sagrados. Los indígenas ven en ellos la condición de la eficacia mágica de sus fiestas. Son quienes aseguran por anticipado el buen éxito de los ritos, prometiendo así indirectamente mujeres fecundas, ricas cosechas, guerreros valientes, caza abundante y una pesca fructífera. El exceso no se limita a acompañar la fiesta de un modo constante. No es un simple fenómeno de la agitación que aquella desarrolla. Es necesario para el buen éxito de la ceremonia. Participa de su santa virtud y contribuye a ella a renovar la sociedad o la naturaleza. Este parece ser realmente el fin de las fiestas. El tiempo agota, estenúa. Es lo que hace envejecer, lo que encamina hacia la muerte, lo que desgasta. Anualmente la vegetación se renueva y la vida social, como la naturaleza, inaugura un nuevo ciclo. Entonces, todo lo que existe debe rejuvenecerse. Por ello, cuando al principio de la fiesta, la sacerdotisa introduce la festividad con ¡Feliz Midsommar! Han pasado 90 años desde nuestra última gran fiesta y pasarán otros 90 años hasta la siguiente. Resulta poético que este sea el año más caluroso y luminoso que se recuerda. Tenemos muchos motivos para estar agradecidos. Bien, sin más preámbulos, levantemos nuestros vasos. ¡Que comiencen nuestros nueve días de fiesta! ¡Skooool! También se debe a estos aspectos. La vejez acaba por debilitarlo y paralizarlo. La naturaleza, cada año, pasa del mismo modo por un ciclo de crecimiento y de ocaso. Las instituciones sociales no parecen estar tampoco al abrigo de estas alternativas. Deben regenerarse periódicamente, purificándose de los detritus envenenados que representan la parte nefasta por cada acto que se realiza en el bien de la comunidad, pero que supone una contaminación para el que asume la responsabilidad. Los sacrificios son necesarios para renovar el cosmos, el mundo para que no envejezca y acabe por destruirlo. La vida necesita repetir sus ciclos. Y aquí, en las fiestas, en lo social, llega el momento para hacerlo. Un ejemplo perfecto es cómo los antiguos aztecas veían la necesidad de renovarse cíclicamente el mundo cada 50 años, si no me equivoco. Si vamos a la hora 36 de la película, vemos cómo se toman una bebida. En principio, algo similar de lo que ya comenté sobre los psicodélicos. Una bebida que transmuta sus almas hacia un baile en el que solo participan las mujeres. Los hombres, mientras tanto, solo visualizan el espectáculo. Este baile es de los más expectantes. Las participantes siguen un compás armónico formando un conjunto, como la fila que comentamos al inicio. Desarrollan un ser con vida propia, con agencia, en otras palabras. El mismo baile crea una animación que nos atrapa. Para desarrollar esta idea, vamos a explayarla con la idea que estableció Alfred Gerd sobre la agencia. Te preguntarás, ¿qué es la agencia? La agencia es, desde un punto de vista subjetivo, la capacidad que tienen los objetos inanimados o, por ejemplo, un baile o unas pinturas, en tener una interacción con la persona o la sociedad a la que se dirige. Entonces, sabiendo esto de forma muy simple y sencilla, damos paso a la explicación. Imaginemos que cada persona que aparece en ese baile fuese como una clave griega. La clave griega consiste en traslaciones sucesivas de un único motivo a lo largo de una línea. En dicha línea, imaginemos la continuación del baile. Parece moverse porque lo leemos, porque le vemos una continuación, en este caso a cada persona, que forma una parte de dicha forma del baile. Lo leemos como una línea de texto, desplazando nuestra atención de un motivo al siguiente, desde un patrón o una forma hacia la siguiente. Imaginemos que esa línea es el movimiento del baile. Tenemos que hacerlo, porque si no, no podemos observar su simetría y, por tanto, su naturaleza como patrón. Como la percepción de ese patrón conlleva trasladar el motivo hacia la derecha, para colocarlo junto con el otro, el de al lado, y comprobar así su congruencia, su conjunto, la agencia y el movimiento, parece ser inherentes a los propios motivos, a las propias imágenes individualizadas, a las mujeres en singular. Esta externalización, esta proyección que tiene el conjunto en sí, en la cosa percibida por nosotros como agencia, como el conjunto en sí que interactúa con nosotros, participa en esa percepción nuestra. Por lo tanto, es un constante movimiento que vemos desde una mujer a otra, donde no observamos diferencia alguna, porque es un fluir. Lo que vemos es sólo una cosa, el grupo como una unidad. Por lo tanto, realmente, lo que estamos viendo es lo que se llama constantes fractales, en los movimientos del baile, donde no vemos apenas diferenciación, sino la unidad. Donde mejor se observa esto es en la vista de pájaro. Parece ser como si quisiera el director mostrar más un símbolo de lo que es el baile. Dani como la reina de mayo. Cuando termina el baile, se corona a Dani como la reina de mayo. Comienza una transformación exterior del personaje, una metamorfosis. Se le coloca la corona de flores, un elemento sagrado, conjunta con lo que parece ser una especie de cuello floral, mostrando el inicio de lo que será la metamorfosis de Dani hasta el final de la película. Dani es levantada en el altar, porque al ser la reina de mayo, su ser y su cuerpo están consagrados, más cercanos de los dioses y los espíritus que de los humanos, diferenciándose al resto. Se la llevan como una procesión, donde se la canta y se la venera como diosa que es, hasta llegar al banquete. Aquí tenemos presente a la reina de mayo. Hasta que ella, como diosa, no se sienta, nadie se sienta. Hasta que no toca el tenedor, nadie toca el tenedor. Hasta que no come, nadie come. Como hemos visto en Nidsommar, esconde un trasfondo muy fuerte sobre la relación del humano con la muerte, esplayada en esta cultura. Para que exista la vida, y por lo tanto la cultura, ha de existir la muerte, para que renazca y rejuvenezca. Es una oda al sentimiento humano, hacia la naturaleza y su entretejido de la cosmovisión con sus relaciones sociales, las relaciones sociales del pueblo, su comportamiento y la cultura en torno a ella. Nos enseña cómo comprenden la muerte desde un sentido espiritual, en un plano distinto y endogámico que choca culturalmente con los forasteros que vienen de otra sociedad con unos valores distintos. Espero que te haya gustado el vídeo y si quieres saber más sobre esto, sobre Nidsommar, no te pierdas la segunda parte de este vídeo. Un saludo y hasta la próxima.